Hola, ¿qué tal? En el cuarto lugar del ranking de las inversiones que mejor ingreso pasivo generan, encontramos a los inmuebles, particularmente a los departamentos de renta. Para quienes no hayan visto el video anterior, ¿se puede recordar cuáles eran los criterios del ranking? Los criterios son rentabilidad, tiempo de gestión, o sea, cuánto tiempo nosotros vamos a gastar en mantener esta inversión, conocimiento necesario para poder realizarla, mantención de esa inversión, si hay costo o no de mantención, estabilidad en el flujo de caja, valor de liquidación, eso es si es que la queremos vender, si esta propiedad va a valer más o menos, velocidad de liquidación, qué tan rápido vender, y el monto mínimo de inversión que necesitamos para poder invertir en esto. Ya, buenísimo. ¿Qué tan rentables son los flujos de los inmuebles? Mira, la rentabilidad de un departamento puede estar entre 3 a 3,5% al año en flujo, como se calcula el arriendo mensual por 11 dividido en el valor de la propiedad. Ahora, esa rentabilidad va a variar dependiendo de la tipografía del departamento. Por ejemplo, no es lo mismo un departamento de un dormitorio, un baño, que un departamento de dos dormitorios, dos baños, y que uno de tres dormitorios, tres baños, y así sucesivamente. La rentabilidad va cambiando. Los más rentables son los más chiquititos de un dormitorio, un baño, y son más rentables. O un departamento estudio, lo cual es solamente una pieza con un baño y una cocina. Esos suelen ser los más rentables. El problema de eso es que tienen mayor rotación. Pero espérate, ¿cómo calculo la rentabilidad si es que lo compré con crédito como el 99% de las personas? Bueno, si compraste con crédito el arriendo mensual menos el dividendo, eso por 11 y dividido en el pie que pagaste. Idealmente que este valor esté sobre el 4%, pero no siempre se da esto. Ojo con eso. Ojo, que estos cálculos están hechos en base a que el departamento está arrendado y hay una rotación normal. Pero puede darse el caso de que el departamento no esté arrendado en su periodo de rotación normal. Por ejemplo, un departamento, un dormitorio, un baño, tiene una rotación normal de más o menos 11 meses por arrendatario. Pero puede que tenga el departamento 3, 4, 5 meses sin poder arrendar. Lo cual, obviamente, dinamita toda la rentabilidad que tú estás teniendo. Pasemos al criterio 2, el tiempo de gestión. Yo considero que el tiempo de gestión es relativamente bajo. Los trámites son, y ahí sí hay relativamente tiempo que gastar cuando se compra. Hay que ir a la notaría, hay que hacer una serie de trámites. Pero una vez que el departamento ya lo tienes, y el departamento está arrendado, te genera muy bajo tiempo de gestión. El problema viene cuando un arrendatario se va. Ahí es donde sí hay tiempo de que estar publicando, qué sé yo, sacando fotos. Ojalá las fotos las tengas de antes, pero pintando, cierto, algunas mantenciones. Todo esto se puede minimizar si es que tienes y trabajas con corredores. Pero no necesariamente los corredores le van a dar prioridad. En ese sentido, yo creo que lo mejor que una persona puede hacer, entendiendo que la propiedad es tuya, es preocuparte tú. Está bien que tengas corredores, ayudan, pero ojo, que la plata es tuya. Entonces, dale tú también prioridad en ese sentido. Pero para mí, en general, el tiempo de gestión es bajo. Sí me ha pasado que después de cuando se me va un arrendatario, pasa a ser prioritario en mi vida. Ya, me voy haciendo una idea. La pregunta es, ¿cuánto conocimiento requiero para poder invertir en inmuebles? Mira, la verdad es que es bajo. En ese sentido, las propiedades son commodities. Tú compras una propiedad y esa propiedad tiene un valor por metro cuadrado en la zona. Y ese metro cuadrado va a ir subiendo o bajando, dependiendo de la plusvalía en general de la zona. Por lo general, van subiendo. Entonces, en ese sentido, no tienen tanta dificultad. Obviamente, hay que conocer algunas cosas, conocer el proceso. Pero aún así, tú sin saber absolutamente nada de bienes raíces, podrías empezar a comprar departamentos en zonas de barrio emergente, zonas que veas y leas en el diario de que puedan tener buena plusvalía. Y te va a ir tremendamente bien, a diferencia de las acciones. Que en las acciones, sí se requiere tener un conocimiento mucho mayor para valorizar empresas. Los bienes raíces, yo creo que el conocimiento es súper bajo. Así que, en ese sentido, súper bien y súper buen punto para este tipo de inversión. Respecto a los costos de mantención, obviamente hay. Partamos por los dividendos. Si eres como el 99% de las personas que compra bienes raíces con crédito, tienes que pagar los dividendos. Si es que no hay un arrendatario, el dividendo lo tienes que pagar tú. Además, sin arrendatarios, tú tienes que estar pagando todos los costos de mantención, como los gastos comunes, por ejemplo, las cuentas, etc. O sea, la verdad es que es una inversión que te puede incluso dejar flujo de caja negativo. A esto hay que considerar que hay impuestos por pagar los impuestos territoriales, que no todas las propiedades pagan, pero sí muchas propiedades lo pagan, que son las contribuciones. Espera, espera, espera. ¿Dijiste flujo de caja negativo? A ver, explícame un poquito más de eso. Mira, te lo explico yo. Sencillo. Tus costos pueden ser superiores a los arriendos. Puedes tener mayores costos que los ingresos que estás teniendo. Entonces, en una propiedad puedes incluso a lo largo de un año tener mayores costos que ingresos. Incluso se puede dar que si tienes crédito, el valor del crédito sea superior al valor del arriendo. Otro punto importante a considerar es la estabilidad en el flujo de caja. Y este es estable. Si el departamento está arrendado, tú sabes cuánto te van a arrendar. Y lo más probable es que te paguen bien. La mayoría de los arrendatarios son buenos. Hay algunos pocos que son un desastre. Pero aquí, ojo con algo. La inversión en bienes raíces es una concentradora de riesgo. ¿Por qué? Porque es un capital alto. Un departamento puede costar 80.000, 90.000, 100.000, 200.000 dólares. No sé, una cantidad alta de dinero. Y todo ese dinero, si es que ya lo terminaste de pagar, todo el flujo que te pueda reportar esa inversión, que es un montón de capital, va a estar concentrado en una sola persona, que en este caso es tu arrendatario. O sea, si tienes el departamento pagado que vale 100.000 dólares, todo el flujo caja depende de que esa persona te pague. Entonces, estás concentrando tu riesgo, no estás diversificando, sino que estás concentrando todo el riesgo del flujo en una sola persona. El punto siguiente es sobre el valor de liquidación. Por lo general, es mucho más alto que el valor de compra. Por lo general. Pero, ojo, no siempre es así. Pregúntenle a los españoles el año 2011, a los norteamericanos el año 2008, o a los propietarios de sectores que se han ido vandalizando si es que las propiedades creen que las pueden vender más caras o más baratas. Entonces, no siempre las propiedades suben de precio. La norma general es que sí, por lo general. Pero obviamente existen excepciones. Las propiedades son un activo financiero más, desde ese punto de vista. Y obviamente pueden haber oscilaciones en los precios. Entonces, ¿existe ese mito de que las propiedades nunca bajan de precio? No, sí, las propiedades bajan. ¿Y es rápido vender una propiedad? Respecto a la velocidad de liquidación, esta puede ser lenta. Es demoroso vender un departamento. Sobre todo si lo quieres vender al precio de mercado. Si lo quieres vender más rápido, rebaja un 5, 8, 10% respecto al valor de mercado y se va a vender mucho más rápido. Pero si lo quieres vender a su valor de mercado, te vas a demorar. Te puedes demorar 3, 6, 12 meses o incluso más en vender esa propiedad. Además, una vez que la venta está lista, acordaste la venta y se hizo todo el trámite, también va a pasar un tiempo. No te pagan automático. Pueden pasar 3 meses porque hay que hacer trámites notariales, hacer los alzamientos de la hipoteca, que se paguen los bancos. Todo eso demora tiempo. Después se puede demorar básicamente unos 3 meses adicionales. Entonces, el proceso de venta es sumamente lento. No es precisamente un activo líquido que lo decides vender y al día siguiente tienes el dinero en la cuenta. No, esto es completamente lo contrario. Último punto. El monto mínimo de la inversión. Y este es relativamente alto. Las propiedades requieren una inversión de capital alta. Ahora, ojo. Si tú estás comprando una propiedad que es nueva, tú puedes pagar el pie en cuotas. Y ahí baja drásticamente el valor. Ahora, si estás comprando una propiedad usada, que en muchos casos es más conveniente, vas a necesitar tener un pie más grande en términos generales. Entonces, este es un punto que es negativo porque los montos necesarios para invertir acá son sustancialmente mayores que los montos necesarios para invertir, por ejemplo, en bolsa y en los próximos activos que vamos a ver en el ranking, en los capítulos siguientes. Si te interesa saber cuál es la inversión, el activo que ocupa el puesto número 3 en este ranking, haz clic en este video que está aquí. Y si te interesa saber cuál es la rentabilidad oculta, patrimonial que tienen los bienes raíces, haz clic en el que está acá. Espero que te haya servido. Un abrazo. Bueno, suscríbete y todas esas cosas. Like, que a nosotros nos sirve mucho. Y deja tus comentarios. Un abrazo. Chau, chau. Chau.